Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitar Buscando Encontrarás. En este video corto te voy a relatar una historia que es un clásico ahí del internet, del correo electrónico de esos mensajes antiguos que se transmitían hace más de 20 años. Según se dice, esta situación se planteó hace tiempo en una agencia reclutadora de talentos para una importante empresa. De entre más de 200 candidatos para el puesto, solamente uno fue seleccionado debido a su respuesta. Claro está que hubo un examen de conocimientos y un par de entrevistas, pero al final de ellas, de manera imprevista, a cada persona candidata al puesto se le planteó la siguiente situación. Vas manejando tu automóvil por una carretera solitaria ya de noche, además está lloviendo y está haciendo mucho frío. Ya a unos 15 minutos de llegar a tu ciudad, pero todavía en un paraje rural, observas en una pequeña parada de autobuses a tres personas, una anciana que está temblando de frío, un amigo que en el pasado te salvó la vida y por último, alguien que nunca has visto en tu vida, pero de quien te has enamorado a primera vista. De inmediato, frenas tu automóvil, echas reversa y quedas frente a la parada de autobuses. Aquí viene el problema, ya que tu auto solo dispone de un espacio para ti, que eres el conductor, y otro espacio que es el del copiloto y nada más. ¿A quién llevarías o qué harías en esta situación? Aquí puedes pausar el video o simplemente observar a los personajes en cuestión a los que tú podrías estar salvándoles la vida. Y ahora las posibilidades. Podrías haber elegido a la anciana que está enferma y sobre todo con esa tormenta está en peligro su vida. Si lo hiciste, muchas felicidades. Tienes un gran amor por tu prójimo y también por ayudar a nuestros adultos mayores en dificultades. También pudiste llevar a tu gran amigo a ese amigo que alguna vez, en una circunstancia muy grave, te salvó la vida. Significa que sabes corresponder al pago de una deuda, sobre todo de esas deudas que son muy difíciles de pagar, como el de sacrificar algo para salvar la vida, incluso a veces la vida misma de un semejante, de un gran amigo. Más también te pudiste haber llevado a aquella persona de la que te enamoraste a primera vista y dicen que cuando el corazón habla es muy difícil entender las razones, porque el corazón entiende de todo menos de razones. Pero he aquí la respuesta que ganó el puesto de trabajo tan codiciado entre más de 200 candidatos y candidatas de aquella importante empresa. La respuesta del candidato ganador fue simplemente la siguiente. Yo le pediría al amigo que me salvó la vida en aquella ocasión que por favor maneje mi vehículo y se lleve a esa anciana para ponerla a salvo, ya sea en algún hospital o en su propio hogar. Y me quedaría, esperando el tiempo que fuera necesario, el siguiente autobús en esa parada, haciéndole compañía y conversando a esa persona de la que me enamoré a primera vista. Y bueno, ahí termina la historia que tú te puedes llevar como una reflexión en tu corazón, en tu mente y compartirlo con quien tú gustes en este tu canal Buscando Encontrarás, precisamente con este tipo de historias que nos dejaron mucha reflexión hace bastantes años y que hoy siguen dándonos mucho de qué pensar y de ponerlo en práctica en nuestras vidas. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones en este tu canal Buscando Encontrarás, donde hay mucho más material para compartirte. Deseo tengas un bendecido día, tarde, noche o madrugada. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!